Barra de Opinión presenta Drogas más fuertes y nocivas que la marihuana en términos físicos o médicos y en términos sociales pues hay algunas legales, por ejemplo el alcohol y el tabaco. En honor a la verdad, la marihuana moderna tal y como la conocemos ha sido mexicanizada desde hace muchísimos años. Yo no conozco una sola persona que pueda vivir sin drogas en nuestra sociedad. Los temas de salud pública tienen que entrar dentro de una discusión en donde se regulen los verdaderos peligros a la salud pública. ¿Cómo se llamarían? ¿Marihuaneras? Pues podría ser algo así. El chubi feliz. Se venden... Buenas noches, Claudio Lomitz, doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad de Colombia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando Belauzarán, diputado federal por el PRD. Buenas noches, Sabina. Encantado de estar en tu programa y aquí con Claudio. Vamos a hablar de la mota, de la marihuana, de wheat, la cannabis. ¿Cómo se llama de otras maneras la mota? Bueno, el pequeño satán de los conservadores del planeta, ¿no? Vamos a hablar, en Washington y en Colorado se acaba de legalizar, se acaba de votar la legalización de la marihuana para usos recreativos. Ya existen 16 estados en Estados Unidos que la permiten para usos medicinales. O sea, 18 estados en el país del norte que permiten el uso de la marihuana. Cerca de 100 millones de habitantes que viven bajo un régimen que les permite fumar marihuana. ¿Cómo cambia eso, la situación de la marihuana en México, Claudio? Bueno, a mí me parece que es una oportunidad que hay que tomar para, primero para legalizar la marihuana, pero más allá de la legalización de la marihuana, para que haya un debate público serio respecto de la relación entre drogas, las diferentes drogas y el tema de la salud pública, que no creo que haya habido esa discusión todavía. ¿Dónde está la discusión seria en el espacio público de las diferentes drogas? ¿Por qué tenemos la marihuana junto con la heroína o con la cocaína? Yo no creo que haya habido una discusión realmente seria. Fernando. Sí, el debate es inaplazable. Se están dando cosas en el mundo, en América Latina, en Estados Unidos, y claro que nos obliga a replantearnos. Una pregunta obligada. ¿Qué caso tiene que sigamos en este grado de confrontación, en esta guerra, entre comillas, para evitar, sin mucho éxito por cierto, que entre una sustancia a Estados Unidos donde ahí ya está permitida y regulada? Parece, si de por sí la guerra es fallida, ahora parece absurda, ¿no? Y va a ayudar mucho la discusión, y yo espero, y estamos empujando, y creo que se ha generado consenso para que el Congreso mexicano discute este tema y convoque a la sociedad a discutir este tema. Es decir, Fernando, tú presentaste una iniciativa para legalizar. Así es. ¿Cuándo la presentaste? Bravo, por cierto. Bueno, la presenté hace un par de semanas, y estaba pensada en primer punto para detonar el debate, y creo que ha ayudado a eso. Y yo he encontrado receptividad en la Cámara, en los distintos grupos parlamentarios, para ir a eso, para que la Cámara sea parte del debate. Hay muchos puntos de vista, por supuesto, es un tema controvertido, pero yo creo que los políticos no solo tenemos que encontrar temas populares y amables, hay que entrarle a agarrar el toro por los cuernos también de estos asuntos difíciles, que choca con las buenas conciencias, con los prejuicios, pero el mismo debate me parece que va ayudando. Yo no conozco una sola persona que pueda vivir sin drogas en nuestra sociedad. Hay drogas legales o drogas ilegales, hay drogas que te produce tu propio organismo, pero las drogas han acompañado a la humanidad desde siempre. Antes de que vayamos a la discusión sobre México, ¿qué más cosas están pasando en el mundo respecto a la marihuana, que cambian el escenario de la marihuana en México? La prensa más reciente, lo que yo he visto, creo que Fernando sabe más, pero es el tema de Uruguay, que ya está a punto de legalizarlo a nivel nacional, ha habido discusión en Argentina desde hace rato, ha habido algo de discusión en Ecuador, ha habido algo de discusión en el Brasil también, evidentemente en Europa desde hace rato hay una discusión, y parte del problema en Europa, hasta donde yo lo he visto, ha tenido que ver con la sensación de que necesitan legalizar más de un solo país, porque la experiencia de Holanda fue vista frecuentemente como poco satisfactoria, porque Ámsterdam se convirtió en un centro turístico de la droga, lo que era un poco desagradable para los habitantes de la ciudad, que cada fin de semana recibir, no sé, millones de ingleses y de gentes que le llegan a fumar mota. En los cafés de mota, que son impresionantes, donde hay menú de mota, así como de vinos, hay un menú y uno elige su mota. Aunque es interesante, si uno ve y hace una comparación entre Francia, que tiene una política restrictiva, digamos rígida, prohibicionista, con Holanda, prácticamente en todos los indicadores Holanda sale mejor, en cuanto a seguridad, en cuanto a atención, incluso en cuanto a drogadicción y prevención de adicciones, y son, digamos, una misma zona, por lo menos son hasta vecinos los países, y sale mejor Holanda. Y si han revisado eso, han puesto más restricciones hacia los turistas, precisamente para eso, pero han mantenido la regulación para sus habitantes. A mí me tocó estar en Queensbury, en la ciudad de Londres, y me invitaron a ir a la cárcel. Me invitaron, no me llevaron, como hay gentes que están diciendo. Me invitaron precisamente porque a mí me interesa mucho el tema de las adicciones y de las sustancias alteradoras. Mi tesis de psicología es sobre el tema. Y me sorprendí mucho cómo tratan a la gente que entra en estados de locura por la droga. Las familias hablan y dicen, acá tengo a mi hijo, está loquísimo. O sea, está loquísimo, se ha desnudado, se está golpeando contra las paredes, se está defecando en los rincones, o sea, ha perdido la cordura. O la mujer que llama y dice, mi esposo está inaguantable, quiere saltar por la ventana. En tres minutos, y no estoy exagerando, es tres, diez minutos, pasa la patrulla especializada, se los llevan a una celda protegida, acolchonada, y los hacen dormir. Dormir hasta que se tranquilizan, videan todo para que no haya faltas a los derechos humanos de los que son llevados, y después en la mañana los dejan salir con una recomendación que vayan a tratamiento. No hay multas, no hay penalización. Y eso a mí me habla de que hay países, en Inglaterra, por ejemplo, en Alemania, varios de europeos, donde están viviendo una contradicción amable con la marihuana y con la coca. Lo dejan ser, no lo van a perseguir, no están locos para hacer una guerra civil, para perseguirlo. Y supongo que tienen tensiones con Estados Unidos. ¿Es verdad que tienen tensiones con Estados Unidos? ¿Que Estados Unidos presiona? Parece que es cierto. Yo no conozco los detalles, pero por lo menos la gente con la que yo he platicado en Alemania, que estuve el año pasado, sobre esto dicen que sí, que hay un conflicto porque la gente de salud pública está toda muy convencida de que el tema del consumo de drogas se tiene que regular como problema de salud pública y no como problema de criminalización. Y que algunos, y los ejemplos que diste de Inglaterra son en parte casos en donde se está tratando como tema de salud pública y no como tema criminal. Entonces, hay bastante consenso, yo creo. Estados Unidos no le quiere permitir al mundo y América Latina lo que se permite a sí mismo, porque sí están flexibilizando, bueno, estos estados que tú comentabas. Canadá, por cierto, tiene la marihuana regulada y Estados Unidos parece no tener tanto problema con su vencido del norte. Pero cuando lo discutimos nosotros... ¿Regulada o sea es permitida? Sí, quiere decir, ya sea en modalidad médica, lo medicinal es una especie de eufemismo para legalizarla de facto, pero no violar también la legislación. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque estos dos estados, Washington y Colorado, no hay duda que están violando ese tratado. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Ahora bien, es muy importante decir que una sustancia esté prohibida, no quiere decir que no se consuma. Eso es evidente. Regular una sustancia no significa promover su consumo. Regular es controlar. No hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ningún tipo de control y el mercado negro es lo que ha hecho que las bandas criminales adquieran un poder impresionante. El enemigo es el mercado negro. ¿Cómo lo hacemos? En la iniciativa que presenté, se llama de control de la cannabis y prevención y atención de adicciones. Porque la idea es que todo lo que se consiga por impuestos, derechos y licencias en toda la producción, procesamiento, distribución y venta sirva para financiar el programa nacional contra las adicciones o para afrentar las adicciones. Es cambiar el modelo prohibicionista que es un, yo diría, un trágico error. Porque no se ha disminuido el consumo. Las organizaciones criminales ahora son más sofisticadas, más fuertes, más importantes. Entonces, no se ha conseguido un solo objetivo del prohibicionismo. ¿Y qué otras regulaciones? Por ejemplo, ¿se va a vender si se aprueba la iniciativa que presentaste en un supermercado? No, solo serían en tiendas autorizadas, obviamente. Sin publicidad, serían puntos de venta controlados. Igual, estamos también permitiendo la autoproducción, el autocultivo, que alguien pueda cultivar lo que consume. Hasta cinco plantas. Y en el mercado serían tiendas muy específicas revisadas por la Secretaría de Salud para que cuiden la calidad, etcétera. ¿Cómo se llamarían? ¿Marihuaneras? Pues podría ser algo así. O, mira, se venden, se venden, bueno, hay cosas. Drogas más fuertes y nocivas que la marihuana, en términos físicos o médicos y en términos sociales, pues hay algunas legales. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco son dos drogas legales que se venden así. En la farmacia ni se diga. Son drogas reguladas que muchas de ellas se venden con receta y algunas sin receta. ¿En cuanto a la edad podrían consumir? No, solo mayores de edad. Solo mayores de 18 años. Solo mayores de edad. Porque finalmente quien quiere consumir drogas lo hace, dependiendo de su poder adquisitivo. ¿Cuál es el punto? Primero, que cada persona que decida hacerlo, sepa qué atenerse. Sepa cuáles son las consecuencias. Porque lo que hay que fortalecer es el ejercicio responsable de la libertad. Y si persiste y consume la droga, que no le dé el dinero al crimen. O sea, hacer una cultura de la marihuana, que la gente sepa para qué sirve, para qué no sirve, cuáles son los excesos que llevan a ataques de locura. Claro, que sepa a qué se atiene. No hay un registro de alguien que haya muerto por sobredosis de marihuana. Mira. No. Y digamos que es una droga blanda. El argumento más fuerte de los Países Bajos para regular la marihuana fue separar los mercados. La marihuana es la droga más consumida en México, en Estados Unidos y en el mundo. Y todos decían, sirve de puente a otras más duras. ¿Por qué? Porque comparten el mercado. El mismo vendedor que ofrece marihuana, pues le da el menudo y se también ofrece drogas más duras, cocaína, heroína, metafetaminas, etcétera. Y entonces separar los mercados. Ah. Para que quien consuma esta, que es la más fuerte, digo, la más consumida a nivel mundial, pero que es blanda, no sirva para tener contacto con la otra. Yo aplaudo muchísimo la iniciativa que ha tenido aquí Fernando y la Cámara de Diputados. Me parece fundamental. Pero creo que además, más allá de eso, la guerra del narcotráfico en México le ha ganado a la sociedad mexicana el derecho de tener una discusión informada sobre este tema. Es que no ha habido una... Es decir, el hecho de que haya un tratado internacional, en cierto modo, viola un derecho democrático. Uno tiene que tener el derecho de discutir las cosas. Estas cosas... Y cuando se está pagando con decenas de miles de muertos, hay un derecho colectivo. También hay una super dedicación a la historia de Estados Unidos de la que no deberíamos estar orgullosos. O sea, nosotros tenemos fe en la Virgen de Guadalupe y aunque no lo digamos, los hechos históricos prueban con una fe absoluta en Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos lo seguimos sin crítica alguna. ¿Por qué no hablamos de esta tradición cultural de la marihuana? ¿Cuándo se empieza a fumar marihuana en México? Bueno, la trajeron los españoles, la trajeron. ¿Lo trajeron los españoles? Sí, sí, los españoles la trajeron. Bueno, es cannabis índica, viene de Asia. La trajeron, me parece que de China, según he leído. Y bueno, empezó a tener cierta... Bueno, la canción de la cucaracha, que es de principios del siglo XIX. Y de ahí de que ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar. Es del siglo XIX, estaba, ¿no? Hay cierto racismo en la prohibición de Estados Unidos. Porque Estados Unidos decía que la marihuana era propia de negros y de mexicanos. Empezó una especie de campaña así, aunque... También había un clasismo en México. Poco sabe. O sea, que era un poco. O sea, lo fumaban los soldados. Tú mencionas un artículo fantástico que escribiste, que se llama, y si nos enorgullecemos de la marihuana, en el periódico La Jornada, que los soldados rasos la consumían. Había un asunto de clases con la marihuana, ¿no? Totalmente. Era una cosa de clase baja. En Estados Unidos también era. Después dejó de ser. Pero en Estados Unidos, la razón por la cual se asociaba con negros y mexicanos era porque era una droga de clase baja, como lo era en México. Y en México la empiezan a consumir los bohemios y los poetas y se desclasa. Empieza a ser un lujo de las clases medias también, ¿no? Este, es curioso que el acta de independencia de Estados Unidos está firmada en cáñamo de marihuana, de cannabis. ¿Perdón? Sí, el acta de independencia, porque la marihuana sirve para otras cosas, entre otras cosas para la industria del papel. Sirve. Es importante. Es más, hay quien dice que parte de la prohibición es por... Eso es proplicatoria. Eso es vocación, eso es vocación. No, no, y sirve para textiles, sirve para otras cosas que México, que es gran productor, pudiera pensar en que haya una industrialización y que eso genere empleo, trabajo, etc. Los textiles son buenísimos, según... Hablaremos de eso, las posibilidades reales de una industria de la marihuana. Antes detengámonos, ¿cuándo es la satanización de esta pobre plantita? Esa época de Richard Nixon, ese es el momento en donde Estados Unidos... Bueno, acuña la frase guerra contra las drogas. Lo que convierte eso es que convierte un asunto que era policíaco ya a grados militares. ¿Ya era criminal? Sí, ya era criminal. Es más, las primeras prohibiciones de la marihuana son de principios del siglo pasado, en México, incluso antes que en Estados Unidos, se prohibió. Había cierto prejuicio también de las clases medias, las buenas conciencias de aquellas que hablaba Carlos Fuentes, pues ya estaban y también tenían su... Aunque Del Valle Inclán, el cronista, hace una apología de la marihuana fuerte a principios del siglo pasado también. Es interesante, mira, Octavio Paz pidió la legalización en su momento y llegó un momento que dijo, bueno, aunque sea para los poetas, ¿no? Esa es una frase que encontré de Octavio Paz. Pero regresando a este momento crucial donde Richard Nixon lanza la guerra, lanza al ejército norteamericano tras la marihuana. Es la época de Vietnam, es la época de los hippies. Richard Nixon es un señor muy tenso y bastante histérico. ¿No te parecería, Claudio, que tiene que ver? Bastante tenso y bastante histérico, sí. ¿No es histérica este lanzamiento de una guerra contra las drogas? Bueno, había, o sea, los años 60 hubo una... Y los años 50, no solo los años 60, desde los años 50 empieza realmente un movimiento de contracultura en los Estados Unidos que incluye una bohemia que se interesa por estados alterados de conciencia de diferentes tipos. Ahora, a mi modo de ver, esto se engarza con una tradición más antigua norteamericana que es la preocupación norteamericana contra lo que llaman el vicio, vice. Cosa que es muy grande en Estados Unidos y que tiene su tradición posiblemente medio protestante, pero también política y que tuvo sus vaivenes en distintos momentos relacionados con diferentes clases de temores. Y en los años 50, pues esto empieza como a ser una cultura de la bohemia, de la contracultura. En los años 60, con la guerra de Vietnam, se politiza mucho más. Y yo creo que también por eso se vuelve uno de los puntos del conflicto intergeneracional, que fue una de las formas que tomó la guerra ideológica en los Estados Unidos en esa época. Después ha tomado otras formas, pero de esa época era muy generacional el problema. Es importante decir que la determinación entre qué drogas son legales y cuáles son ilegales no fue producto de una discusión científica, médica, rigurosa. Fue a veces por una cuestión de consideraciones políticas, prejuicios, arbitrariedades. Por ejemplo, el café estuvo prohibido en Rusia en el siglo XIX y hubo mercado negro de café. Y lo veían como... Creativo, igual le hubieran podido decir que el té de tila era una droga prohibida y estaríamos persiguiendo la flor del té de tila, ¿no? Sí, no... El café fue visto en Europa como una droga sumamente peligrosa durante mucho tiempo. Erotizadora. Decía que a las mujeres las convertían en prostitutas. Había estas historias de las condesas que tomaban mucho café y de pronto las veían en Champs-Élysées prostituyéndose, ¿no? Se habrá sido por otras razones, porque yo tomo mucho café y nunca me he dado por eso. Pero sí. Y entonces la marihuana entra dentro de la criminalización de una manera un poco exagerada. Yo creo que una de las cosas que dijiste, Fernando, y que tiene que ver con lo que dijiste de tu sabina respecto a la discusión pública en Estados Unidos, la falta de discusión pública informada por un debate de salud pública en este tema, me parece fundamental y se nota hoy día en Estados Unidos, no solo en el tema de las drogas, sino en el tema de las armas. Es decir, no hay una discusión pública de salud, salud pública en Estados Unidos en torno a las armas y de hecho han salido desde los últimos tiroteos, hace un par de años cuando tirotearon a esta pobre diputada Gifford, que de pronto resultó que no hay casi investigación de salud pública de los efectos de las armas en los Estados Unidos porque el lobby de las armas ha impedido que se financie. Entonces, Estados Unidos no es un buen modelo de una discusión democrática en torno a los temas de salud pública. Sonaría que Estados Unidos más bien es el lugar que está deteniendo la legalización en el resto del planeta. Y puedo decir, ahí tienen beneficios en el sentido de que para ellos es todo negocio, porque a pesar de que la gran cantidad de drogas va a Estados Unidos, es el gran consumidor, México sigue siendo un país prácticamente de paso en comparación con Estados Unidos, si se ha aumentado el consumo, es decir, la represión no ha evitado que, ni siquiera lo ha estabilizado, sigue aumentando, veamos la encuesta nacional de adicciones de este año. ¿Te la sabes de memoria? Pues creció la marihuana, el consumo, incluso el alcohol obviamente también en jóvenes, pero básicamente la marihuana creció .2%. Y es incomparable con Estados Unidos donde hay 44 millones de consumidores declarados, porque habrá que ver si... Todo se va para allá casi. Y allá no conocemos, no tiene las consecuencias que tenemos acá. Va casi todo allá y no hemos visto los grandes capos norteamericanos detenidos. No se ve, ahí parece que solo es el negocio. Y en el caso de las armas, le venden armas al gobierno mexicano para hacer frente al narco y le venden armas al narco para enfrentar a los mexicanos. Es más, hasta ahí una agencia norteamericana que le ayudó a los cárteles mexicanos a pasar armas de este lado, pues el famoso caso de Rápido y Furioso. Y en el New York Times se publicó cómo la DEA desde los ochentas lava dinero de cárteles mexicanos. Entonces, quienes se ponen cargados de combatirlos, les ha ayudado a hacer esto de los recursos. Ellos dicen que es por labor de inteligencia, entre comillas, o cosas por el estilo, pero... Pero tú no lo crees. ¿Tú crees que la DEA es la agencia de comercialización de la droga? No, no, lo que digo es que los intereses de Estados Unidos necesariamente son los nuestros. Y su juego... También son muchos intereses al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que también en Estados Unidos hay costos de esta guerra muy fuertes y que es una de las razones por las que, en mi opinión, va a seguir aumentando el número de estados que seguirán los pasos de Washington y de Colorado. El Huffington Post sacó, justo después de la legalización, una serie de datos económicos sobre tanto los beneficios que tendría la legalización de la marihuana en Estados Unidos como los costos que tiene la política actual. Y estamos hablando de la pura marihuana, mil millones de dólares anuales en gastos carcelarios. De narcomedudistas. De narcomedudistas y de consumidores que los agarran porque es la tercera infracción. Entonces, tienen unas leyes así, muy duras y realmente bastante espantosas de la época de Reagan respecto de que si te agarran tres veces con una infracción. Entonces, si la tercera es marihuana, pues pa, ya te fuiste un montón de años. Y esos estados están todos en la quiebra. Entonces, no les conviene. Ahora dicen que no nos cuesten ellos, en este asunto de perseguirlos, sino que aporten. Y entonces, piensa Washington conseguir en un año 250 millones solo por impuestos. En California, hace un par de años ya había 200 mil personas empadronadas para ir a cualquier dispensario. Y uno de los grandes argumentos es cuántos recursos nos van a dar. Y la iniciativa que estoy proponiendo, efectivamente, es captar impuestos para financiar campañas de prevención que sean más efectivas que la prohibición que, insisto, no ha funcionado para nada. ¿Cuántos consumidores de alcohol hay en México? Muchísimos. Muchísimo más, ¿no? Estamos hablando de como el 40% de la población consume alcohol. Y de eso sí hay un número muy importante de alcohólicos, o sea, gente adicta. Sí, en cualquier estudio médico que yo he visto científico, el alcohol siempre sale más perjudicial que la marihuana. Los daños que genera socialmente, por supuesto, porque genera acciones de violencia, arrebatos en asuntos automovilísticos es terrible. Y creo que nadie, nadie sensato podría decir que la solución es prohibirlo. Lo que hay que hacer es educar. Lo que hay que hacer es generar, promover la generación de ciudadanía responsable. Que los ciudadanos sean personas que sepan ser libres, porque lo que queremos es eso, una sociedad de hombres libres y mujeres libres, etc. Entonces, que sepan cómo y qué sustancias consumir. Porque yo creo que, como filósofo te digo, quizás no es el tema como un hombre de Estado, pero como filósofo te diría que toda persona debería tener derecho a estimular o deprimir su sistema nervioso siempre y cuando no afecte a terceros. Y para eso hay que generar responsabilidad. Lo que es evidente es que lo que ha fracasado es que la gente diga, no consumo porque no puedo, porque siempre se puede. Sino decir, no consumo porque no quiero. Pero el no quiero significa una lógica de libertad en donde también pudieras decir, tengo esta opción, pero hazlo de manera responsable. Tú tienes que saber a qué te vas a tener, cuáles son las consecuencias. ¿Por qué no hablamos un rato sobre los usos positivos de la marihuana? Me parece buenísimo hablar de eso, pero es una pequeña apostilla a lo que dijo ahora Fernando. Yo creo que el asunto de no hacerle daño a terceros es fundamental como principio de libertad, pero ese mismo principio también exigiría una discusión comparada de salud pública. Perdón que esté tan machacón con el tema de la salud pública, pero hace un poco tiempo, hace un par de meses, el secretario de salud publicó que mueren 16 mil personas al año en México en accidentes automovilísticos. Y es la causa número uno de muerte juvenil en México. Eso es un tema de salud pública, porque mucha de la gente que se está muriendo ahí no se está suicidando. Está siendo muerta por otro, por un tercero. Entonces, los temas de salud pública tienen que entrar dentro de una discusión en donde se regulen los verdaderos peligros a la salud pública, como puede ser en un momento dado el automóvil sí, y la marihuana no. ¿Por qué? Porque, digo, yo he conversado con médicos que trabajan en salas de emergencia sobre este tema. Me han dicho, mira, nunca he conocido, nunca, y son médicos que llevan décadas en esto, a una persona que ha chocado por la marihuana, y eso que evidentemente debe estar prohibido fumar. Pero sí he conocido muertos y muertos y heridos por alcohol. Sí. Entonces, que haya un debate. Se tuvo que tener la virtud del gobierno conservador en México para que hicieran la conexión entre marihuana y muerte. Porque ahora sí hay muchos muertos por marihuana, pero es por esta guerra que allí es donde cualquier discusión sobre salud sería vencida por la legalización. Es decir, la guerra contra la marihuana y la coca, pero que hay que decir que es mucho menor el tráfico de coca, nos ha costado ya 90 mil muertos. Mira, es curioso, antes el tema era un tema de libertad, ¿no? Ahora jaló su contraparte, no sé si llamar al adversario, pero su contraparte, porque la libertad y la seguridad siempre se han tironeado, son contrapartes. Lo que ha vuelto esto apremiante, desgraciadamente no es el asunto de la libertad, que para mí sería suficiente, sino el asunto de la seguridad. 60 mil muertos en la cifra conservadora o 90 mil son cifras propias de una guerra civil. Hay una migración en el norte, ya no de desposeídos, de los muchos jóvenes que buscan un futuro que no pueden encontrar en México. Ahora ya no huyen de la pobreza, huyen del miedo. Y entonces vemos una migración de sectores pudientes a Estados Unidos masivo. Hay verdaderas colonias, por ejemplo en San Antonio, que han crecido muchísimo de mexicanos de clase media alta y de clase alta que se han ido para allá. Ya no son desposeídos, son despavoridos. Yo creo que allí en este país nuestro donde la ambigüedad se nos da, las nubes de conceptos se nos dan con una facilidad enorme, tenemos una nube de conceptos. ¿Esta guerra para qué fue? El presidente Calderón dijo, esto es para evitar que la droga llegue a sus hijos. Esa fue su primera campaña de publicidad. Pero ya seis años después ya hay un verdadero caos conceptual que habla mucho de la falta de eficacia de esta guerra. ¿Para qué es la guerra? Muchos dicen cuando se habla de, bueno, legalicemos, dicen, eso no va a afectar para nada a la guerra porque los criminales son criminales per se. No es que quieran traficar drogas, son criminales. Ahí se van a quedar haciendo el mal a la sociedad. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos quitar la prohibición del alcohol se redujo la violencia. ¿Qué hicieron los gangsters? Los gangsters fundaron Las Vegas. Eso es lo que hicieron. Del desierto hicieron esa ciudad y se dedicaron al juego. Está más que documentado. Se volvieron legales. No les dieron amnistía. Todavía llegaron a detener a algunos. Había comisiones en el Congreso, etc. Hicieron esto. No estoy diciendo que sea la misma situación en México. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema es que dicen, entonces se van a dedicar al secuestro, al derecho de piso. El problema es que ya lo hacen. Eso ya pasó. ¿Y por qué lo hacen? Porque llega ahí un capo, es dueño de ese territorio. ¿Y por qué digo que es dueño de ese territorio? Porque tiene tal poder de fuego que tiene más poder que las policías. Por eso se tuvo que usar al ejército, porque ninguna policía los puede detener. Pero además infiltraron al Estado y corrompieron hasta el más grande nivel. Imagínate un policía de un municipio, pues o se dobla o lo matan, ¿no? Porque aparte no sabe quién de sus autoridades ya está coludido. Yo no entiendo, no encuentro indiscutible eso. El Chapo Guzmán, si mañana le permiten ser un empresario planetario de esto que aparentemente hace bastante bien, entonces va a decir, no, yo prefiero secuestrar gente. Eso está muy documentado en los estudios que han habido sociológicos, antropológicos, históricos, sobre esta clase de organización, que es que por lo menos las cúpulas son, se pueden entender como cúpulas empresariales. Son empresarios que están tomando decisiones que incluyen mandar matar gente, etcétera, una serie de cosas criminales. Pero son y frecuentemente se ven a sí mismos como hombres de negocios. Y perdón por usar un ejemplo así de Hollywood, pero la mafia en el Padrinos está constantemente haciendo una distinción entre negocios, business y asunto personal. Esto está metido en la cultura popular que está reflejando algo de la naturaleza misma de la cosa. La idea de que hay un número fijo de criminales simplemente no aguanta ningún análisis histórico ni en México ni en ninguna parte del mundo. Creámosle a Calderón, hagamos ese esfuerzo. Creámosle a Calderón, dice, la inmensa mayoría de los muertos son de las mismas bandas, se matan entre ellos, era su frase. Si de los 60 mil muertos en esta cifra conservadora, 50 mil son del crimen, pensemos qué fuerza tienen estas organizaciones para sustituir a 50 mil personas y mantener su fuerza, porque nadie puede decir que ahora son más débiles que hace seis años. Entonces, ¿qué poder tienen? ¿Y por qué tienen ese poder? Porque son beneficiarios del negocio más lucrativo del mundo, que es el de las drogas. ¿Y por qué es eso? Por el mercado negro. Bueno, pero ¿tú te los imaginas a estos empresarios transitando hacia la legalidad? Perfectamente, ¿por qué no? ¿Harías una amnistía dentro de... Yo no soy político, a mí no me lo pregunte, porque yo soy capaz de hacer cualquier desastre. Como un estudioso de los procesos humanos, ¿sería lo lógico hacer una amnistía? Solo en cuestión. En mi modo de ver, lo que es lógico es que haya un debate democrático, que esto se sujete a un proceso democrático, y un proceso democrático que no esté basado únicamente en los miedos de la gente, sino que sea un proceso democrático informado, en donde hayan datos que se discutan y no únicamente temores. La gente tiene miedo a las drogas y tiene razón de tener miedo a las drogas. Es decir, si yo tengo un hijo, tengo miedo de que deje de estudiar, se dedique a las drogas. El miedo es el... O sea, hay razones para tener miedo, pero eso no es lo mismo que un debate democrático, el miedo. ¿Qué puede ser peor que saber que en la esquina le venden marihuana a tu hijo? Yo les dije, pues no saber quién se la vende, ni dónde se la venden, ni la calidad, ¿no? Porque obviamente, como está tan prejuiciada, es raro el hijo que le pueda decir a sus padres, ¿sabes qué? Voy a consumir, ¿no? Entonces, esto va a ayudar, va a ayudar mucho que desprejuiciemos en este asunto. Ahora, amnistía pudiera hablarse solo en cuanto a tráfico y producción, pero no asesinatos. Claro. Yo pienso... Bueno, no. O sea, el asunto, por ejemplo, lo de San Fernando, o las ejecuciones, o eso, o sea, el salvajismo, ese no puede haber amnistía, no puede haber amnistía en eso. Ahí tiene que haber justicia. Ahí tiene que haber justicia. O sea, lo que ya hicieron los crímenes que ya realizaron en este tráfico, los tienen que pagar. Sí, asesinatos, por supuesto. En el caso de tráfico y producción, se podría pensar. Ahora, en la iniciativa que yo estoy poniendo, se busca que haya una investigación para que quien se dedique a esto no tenga ningún tipo de antecedentes penales, no vaya a tener vínculos con el crimen. Y hay algo que tomamos de la legislación de Washington, que es quien produce y procesa no puede distribuir y vender. Un poco para quitar los monopolios y quitar cadenas perniciosas que se pudieran hacer. Ahora, del lado más creativo, ya pasando la discusión de legalizar o no, ¿qué hay del otro lado? Hay un mercado de 78 millones de consumidores declarados. Y como comentaba, a mí no me convencen los declarados. Yo creo que hay más, pero ¿quién va a declarar en una encuesta? Sí, yo estoy cometiendo un crimen acá en mi casa. Entonces, yo creo que es mucho más grande el mercado. ¿Qué pasa con esta oportunidad? Claudio, al inicio de nuestra plática, usó la palabra aprovechar una oportunidad. ¿Qué oportunidad es la que se abre para México, Claudio, si legalizamos? Bueno, yo creo que México, una de las muy pocas, casi la única cosa que a mí se me ocurre positiva, que se podría decir de esta terrible pena que ha sido esta guerra contra las drogas, que ha sido realmente una cosa inenarrable, y así realmente es un grado de violencia y destrucción absolutamente inenarrable, es que por lo menos le ha ganado el derecho al pueblo mexicano de tomar algunas decisiones, es decir, la autoridad moral de tomar algunas decisiones, de tener una discusión. Esa es una oportunidad, y es una oportunidad que a mí me mueve de ver México, con la única posible competencia de Colombia, tiene la verdadera autoridad de dar. México tiene la posibilidad, me parece, de decirle al mundo, miren, nosotros ya probamos este otro modelo, este otro modelo nos llevó a esto, y queremos proponer otra cosa, y yo creo que si lo hace, la gente afuera del mundo va a tener que escuchar. O sea, debe sonarte muy conservador lo que declara el presidente Enrique Peña Nieto, cuando dice, estas legalizaciones en estos estados nos obligan a repensar la situación de la marihuana, te debe sonar tremendamente tímido. A mí me suena tímido, me suena diplomático, no me parece tan mala lo que dice, pero me parece que se podría decir eso y muchísimo más, y se tendría que decir mucho más. Y se podría decir, nosotros tenemos el derecho de tomar nuestras decisiones como nos convenga a nosotros, y ustedes se ajustan. Me parece patético que ahora seamos más papistas que el Papa. Estados Unidos es el que nos impuso la guerra contra las drogas, nosotros somos los que hemos pagado el mayor costo, es más, escuchaba algunos políticos en Uruguay diciendo, es que nos vemos en el espejo de México, no queremos, cito, no queremos vivir la pesadilla mexicana, y nosotros que estamos en la pesadilla o en el infierno, según Luis Estrada. Lo han dicho varios presidentes de Centroamérica. Y claro, dicen, no queremos vivir lo que ustedes, Luis Estrada le llama el infierno, luego con aquella lacónica frase de, pero la realidad es peor aún, ¿no?, después de la película que nos acercó un poco a esta realidad terrible, y nosotros ahora queramos mantener a fuerzas el paradigma prohibicionista que ha desatado esta violencia. Sí, ¿qué tal? Porque, ¿sabes cuál es el problema? No sabemos a dónde vamos, ¿no? No. O sea, no se ve el punto final, ¿no? Mi punto de vista es que México tiene una confusión moral impresionante actualmente, entonces ningún político, exceptuándote a ti y a los que se vayan a unir, porque todavía nos contarás cómo va esta iniciativa, yo no veo a ningún otro político que diga, oigan, hay que legalizar. Todo el mundo tiene esta cosa de, mejor no me declaro, no vayan a pensar que soy un marihuana, no vayan a pensar que soy un perdido, o sea, porque no tiene una postura realmente moral en el asunto. Y el punto, mira, el punto no debiera ser de, si yo pienso que no se debe consumir, por lo tanto estoy a favor de la prohibición, y si pienso que se debe consumir estoy a favor de la regulación, más bien es otro punto, el otro punto es, no es prohibiendo como puedes entrar a convencer, es otra cosa, ¿no? Es darle el derecho a la persona con información y con responsabilidad a tomar su propia decisión, no estoy diciendo, o sea, abstengámonos del juicio moral, del prejuicio, y dejémosle a la, si lo que queremos es tener un país con ciudadanos responsables, pues empecemos por eso, que no los tratemos como menores de edad, y en ese sentido, con información, con educación, con discusión, para generar, insisto, hombres libres. Pero somos bien pesimistas, o sea, volvamos a esto de aprovechar la oportunidad de un mercado de... Hay una mega oportunidad, hay una mega oportunidad, primero, la marihuana se ha mexicanizado, eso, es decir, puede ser que tenga su origen en Medio Oriente, y la fumada de hashish allá, con, en fin, los velos y el belly dance, o lo que sea, pero en honor a la verdad, la marihuana moderna, tal y como la conocemos, ha sido mexicanizada desde hace muchísimos años, o sea, probablemente desde hace 150 años. Es un orgullo mexicano. Y entonces, la gente asocia la marihuana con México, tanto como uno también podría decir, el mole viene, la mitad de los ingredientes del mole vienen de Asia. No importa. El tequila. El tequila, bueno, el tequila es un destilado, y en el mundo americano, previo a la llegada de los españoles, no habían destilado. Pero la marihuana es una cosa que ya tiene un cierto, yo lo diría, prestigio mexicano, y eso se tendría que aprovechar, perdón, yo creo que se tendría que aprovechar. Pero también, incluso estoy citándote de tu artículo, y si nos enorgullecemos de la marihuana en la jornada, dices, hay que buscar la apelación de origen. ¿Qué es eso? Bueno, esto, yo decía, bueno, por ejemplo, el vino espumante existe en todo el mundo, pero si viene de la provincia de Champaña, solo ese se puede llamar Champaña. Bueno, ahí vamos a dar problema, porque una de las cosas que están haciendo en Uruguay es certificar la marihuana uruguaya, que esté claramente cuáles son las semillas uruguayas. ¿Pero se va a llamar marihuana? Bueno, le pueden llamar cannabis, o sea, pero... No, hay que, ¿sabes? Hay que, ¿sabes? Hay que, ¿sabes? ¿Te das cuenta por no delegalizar? Ahora va a ser Uruguay a la marihuana. Habrá que ver, por ejemplo, los españoles les llaman porro, ¿no? Sí. Y tienen varias cosas, lo que... Fíjate que en Uruguay modificaron un poco su iniciativa. Va a ser una especie de empresa paraestatal, va a tener mucha certificación, una campaña muy fuerte de prevención, una campaña muy fuerte de prevención, pero aceptaron lo que está sucediendo en España. O sea, van a ser un pequeño Pemex de la marihuana allí en Uruguay, ¿no? Traducido. Algo así, aunque quieren que sea prácticamente... Que no sea en manos propiamente privadas, pero tampoco del Estado. Es como un híbrido ahí... Hay que recordar que el Uruguay fue el inventor del Estado benefactor. Entonces, en el principio del siglo XX, entonces tenemos una gran tradición ahí... Y aceptaron lo que está ahorita en España muy fuerte, que son los clubes sociales de cannabis. Hablemos del porvenir. Nos está costando mucho trabajo entrar al espíritu empresarial de la marihuana y no terminemos esta plática sin soltarnos de los amarres, de los problemas actuales. ¿Qué podría ser? De nuevo, un mercado de casi 100 millones de consumidores, tenemos el prestigio de la marihuana, es mexicano, podría ser nuestro próximo tequila. Sí, y no nos quedemos solo en el aspecto médico o recreativo, ¿no? Existen otros usos industriales de la marihuana. El papel, por ejemplo, ¿no? El asunto de los textiles. Sobre todo en textiles es altamente competitivo el cáñamo de marihuana. Entonces, la verdad es que se podrían aprovechar para muchas cosas y yo creo que si somos un fuerte productor, pues deberíamos... Estar exportando. Claro, me parece que sí, en un determinado momento, si es que esto se regula, debería aprovecharse todo. No solo las propiedades medicinales o las propiedades recreativas, sino también... Claudio tiene incluso ideas de marcas. ¿Qué marcas propones? Es que lo que pasa es que esto... La razón por la que México es tan importante es justamente la historia que estábamos conversando antes. Es decir, la contracultura norteamericana en los años 50 y en los años 60 hacen sus peregrinaciones aquí. Dentro de esa contracultura están los grandes artistas en lengua inglesa del mundo. O sea, está todo... Alan Ginsberg, Kerouac, todos, todos, todos pasaron por México e hicieron... Entonces, México tiene también, digamos, la potencia literaria, cultural, en torno de la marihuana, que, perdón, Uruguay no tiene ni va a tener nunca, porque ahí no los vas a sacar de la hierba mate. Eso. Perdón, no, claro que no. Entonces, una vota que se llame on the road, ¿no? On the road, exactamente, claro. Hay una reivindicación... Y Howell, yo decía también. Howell. Oye, esa es fantástica. Howell, ¿y qué Ginzburg vive? Ginzburg, no me acuerdo ya. Claudio, rápido, porque tenemos que hacer... Sí, sí, hay que llamarlo, hay que invitarlo, pero ya... Vamos a terminar de... Dilan, Dilan, ¿no? Hay una reivindicación cultural de la marihuana. Claro. No solo se ve en que la decisión de estos 20 estados en Estados Unidos no fue una decisión de políticos, no fue una decisión de gobierno, no fue una decisión de parlamento, fue una decisión de la gente, fue votada por la ciudadanía. A ver... Sino, además, uno ve las series norteamericanas y las películas norteamericanas, las más conocidas, en esas que ven los propios niños en horario triple A y hacen apología de la marihuana allá, en su parte lúdica, placentera. Hay todo un humor, hay todo un humorso de la marihuana en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Bueno, usos de la marihuana remiten los dolores de cabeza, de la migraña, detiene el avance del glaucoma, controla la espasticidad de la esclerosis múltiple y la parálisis, alivia las náuseas y el dolor asociados con tratamientos de quimioterapia, de cáncer... Le van a dar a la sábila. Exacto. La sábila no es mexicana. Pues yo digo que es mexicana. Oye, bueno, es que estamos dormidos, hay muchas apelaciones de origen que tenemos que hacer, de verdad. Bueno, y acá hay muchas, una muy conocida es el dolor contra la artritis y el reumatismo que usaban las abuelas, la mota en alcohol o en crema, ayuda a la anorexia, sirve de somnífero, eso lo usan muchísimo a algunos amigos que tengo, para dormir bien, para las enfermedades de la piel, cura fístulas. Hay toda, hay todos una cantidad de usos benéficos de la marihuana usado según la proporción, según la cantidad con que se usa. Sí, sí, pero insisto, no hay un solo caso documentado de sobredosis de marihuana. ¿Y cuáles serían los beneficios inmediatos de legalizar? Separar el crimen de la marihuana es uno primero, ¿no? Insisto, es otro paradigma para enfrentar las drogas. Empezamos por la más consumida que es la marihuana. Si no ha funcionado el prohibicionismo y nos ha generado a este, yo digo, delirante y terrible espiral de violencia, tú lo mencionabas muy bien, tenemos que buscar otra forma. Porque es cierto que no es panacea, no existe, no es la solución mágica, no es como dicen en Estados Unidos, la bala de plata que va a solucionar todo. No, pero si se quita al enemigo criminal, los ingresos de la marihuana son altísimos, son más del 60% de los ingresos del crimen en México. Sin hablar del gasto militar que se podría desviar en otras direcciones. Lo que sí no tiene duda es que si queremos tener distintos resultados, no podemos hacer lo mismo. Así es. Entonces, son 100 años de prohibicionismo y es un fracaso rotundo. Hay otro tema, el rescate de la tercera parte del territorio nacional que está aislado por razones de la marihuana. Hay grandes regiones en México que el crimen ha aislado para poder cultivar la marihuana y es un porcentaje muy elevado también de los nacionales que se dedican al cultivo y al empaquetamiento y al tráfico de la marihuana. Toda esa gente quedaría dentro de lo legal de nuevo. Creo que también habría un lado de solidaridad internacional si México hiciera esto que no se ha hablado, que es solidaridad con Centroamérica. Porque en la medida en que la guerra se hace más dura acá, pues las drogas se van a Centroamérica o se van al Caribe y ahí están teniendo los mismos problemas, pero peor porque son estados más débiles y más pobres. Hay un escenario internacional propicio como nunca. Fernando, ¿cuándo se vota la iniciativa? Bueno, la de Uruguay a principios de este año. La mía me la pusieron en tres, cuatro comisiones. Es complicar un poco la dictaminación, pero lo importante es el debate, que se debata todo. Si es mejor la propuesta uruguaya de que no haya privados en el mercado, esa sería una decisión. Pero escuchémonos todos. Lo que sí es importante es que el Congreso mexicano asuma su responsabilidad y tome el asunto. Por una razón, porque el Estado mexicano va a tener que tomar partido. Los países de América Latina ya plantearon y ya está en la agenda regional el asunto de la regulación de la marihuana. Está planteado. ¿Y qué va a hacer México? ¿Va a ser bloque con América Latina o va a ser su esquirol? Y perdón que diga su esquirol, porque lo otro es hacer causa común con la política de doble moral estadounidense, en donde hacia adentro son flexibles y hacia afuera son rígidos. O sea, dejarse ser la víctima de una política desorientada de Estados Unidos. Yo lo veo un poco diferente. Como vivo en Estados Unidos, yo pienso que el tema en Estados Unidos ha estado cambiando. México y América Latina y el mundo ha estado sujeto a una política norteamericana que refleja un conflicto interno en Estados Unidos. Por eso sucedió esto con Nixon. Porque en la época de Nixon había un conflicto generacional fuerte y ganó el lado antidrogas. Pero en estas últimas elecciones ha quedado claro que hay una tendencia. No es un problema de coyuntura lo de Washington y lo de Colorado. Lleva 20 años cambiando esa razón de la parte conservadora a la parte, digamos, más abierta en Estados Unidos. Yo creo que hay que también solidarizarse con la parte más abierta de Estados Unidos. Claro. El punto es la posición oficial del gobierno. Yo espero que Obama, que reconoció haber consumido drogas, y es más, en su libro está claramente que decía que lo usaba para relajarse antes de los exámenes, que con esto y ahora que no tiene que pensar en reelegirse porque ya se religió, pues hay un cambio de política. Vamos a ver. Pero de que lo están estableciendo ya los países latinoamericanos está clarísimo. Los presidentes, lo que antes no pasaba. Antes venían voces de la sociedad como García Márquez, como ahora Vargas Llosa, Sabater. Eran voces importantes de la sociedad que hablaban por legalizar, por cuestiones de libertad y forma de seguridad. Ahora son presidentes. Ahora el presidente de Guatemala lo dice con todas sus letras, se mete en iniciativas. Hay un cambio y yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad y México debiera, en mi opinión, hacer causa común con América Latina y buscar el nuevo paradigma para enfrentar las drogas. Yo creo que si no tomamos esta oportunidad vamos a vernos en el absurdo que en cinco años vamos a estar importando a México el California Gold en vez de estar exportándoles el Acapulco Golden. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Obviamente no acaba aquí. Volveremos a platicar más sobre la marihuana y su legalización. Solo digo algo importante. En 2015 vamos a estrenar la consulta popular. Ya está modificada la Constitución y a lo mejor el primer tema con el cual se puede estrenar la consulta popular puede ser este. Sería muy bueno. Vamos a ver. Hay que generar el debate. Si lo hacen ojalá que lo hagan habiendo socializado información porque yo creo que lo que no hay es socialización de información. Lo que hay es miedo y no información. Pues este, quien no pueda dormir de luego, un chubi. Que se van a dormir muy bien. Pequeño, ¿no? El diputado aconsejaría que fueran dos o tres chupadas nada más. Buenas noches. Muchas gracias. No, gracias. Encantado. De la pasé muy bien. Gracias. Barra de Opinión presentó